Hola, hola, gracias por acompañarnos desde sus redes sociales en esta nueva experiencia a través de Ventana Caribe Digital. En esta oportunidad desde la vereda Ensenada de Hamaca, Jurisdicción de Montería, en el departamento de Córdoba. Estuvimos para conocer de cerca una tradición que año tras año vienen implementando sus pobladores, que consiste allí en criar cerdos durante todo el año, para luego repartirlos como crujientes chicharrones en medio de una alborada musical el Sábado de Gloria, época de Semana Santa. Y a través de Ventana Caribe Digital, iniciamos el recorrido desde Montería, cabecera municipal de Ensenada de Hamaca, en el departamento de Córdoba, a una distancia de 53.5 kilómetros. Como punto de referencia en dicho trayecto, se tiene la vía que conduce al municipio de Tierra Alta, entrando por el kilómetro 15. Ya casi llegando, giramos por la población de San Anterito, para seguir el trayecto hacia el corregimiento de Nueva Lucía, al cual pertenece la vereda Ensenada de Hamaca, nuestro destino. Y enseguida se empieza a disfrutar del aire puro de la naturaleza y de originales paisajes. Llegamos hasta esta población, a las orillas de la majestuosa Ciénaga de Betancí, espejo de agua con extensión de 12.000 hectáreas aproximadamente. Siempre con los chicharrones en mente, en la tradicional alborada del Sábado de Gloria, que se ha popularizado en esta región. Así es. Listos para la alborada, llegamos desde la noche anterior, a esperar el amanecer, en el estadero más popular de la Ensenada de Hamaca, en la Ciénaga de Betancí. Al son de música de banda, el tradicional porro, alternando con un moderno pick-up del bigote. Con todo este ambiente festivo, en un Viernes Santo, nos abrimos paso entre propios y visitantes en Ensenada de Hamaca, para conseguir donde descansar y así recuperar fuerzas para asistir a la popular alborada y degustar sus energizantes chicharrones del Sábado de Gloria. Y junto al tan esperado amanecer, llegamos a una de las casas donde muy puntuales a la tradición componen un cerdo. Asimismo, conocemos más del tema. La tradición de este pueblo de matar un cerdo en cada casa viene de los antepasados, o sea, de los abuelos, y la juventud ha seguido con la misma tradición, que en cada casa matan un cerdo, que se saca el alba, dice uno aquí. Y viene gente de todas partes, con la intención de comerse el chicharrón, porque uno saca la ponchera del chicharrón, el bollo, y le va echando una ponchera de los que los miembros de la junta, de la fiesta, van repartiendo en la calle. Y que yo recuerde la disjunta Luisa Martínez, que eran las jefas del pueblo. José Martínez, que fueron los primeros de este pueblo, los que fundaron este pueblo. El difunto José Ángel Martínez, Daniel Martínez, esos fueron los que fundaron este pueblo, hicieron este pueblo, e hicieron esa tradición. Engordaban los marranos y picariaban el que más gordo estuviera el sábado de gloria, que los mataban. Entonces no los mataban el sábado, sino el martes. El martes para esperar la visita, para esperar a la gente. Que tenía, mataba a uno el sábado, uno el viernes y uno el sábado, uno el martes y uno el sábado. Y de ahí se fue dando, se fue dando. Entonces cuando esa gente, cuando los primeros, se hacía la fiesta de toros, aquí. Hacían viernes, sábado y domingo. Pero ya ves que se acabó esa tradición de los viejitos, la fiesta ya no la hacen. Pero los marranos se siguen, siguen, siguen. De la Semana Santa, aquí. Ustedes vienen en Semana Santa, aquí hay boya, hay cotea, hay chicha, hay de todo. Sí. Hacemos cada casa aquí, Matúcez. Este pueblo tiene 70 casas. Y en cada casa matan un sábado. Y esto aquí, mejor dicho, esto ha examinado las tres filamentos, esos videos que firman y todo, de los marranos. Y viene la gente a visitar y lo primero que tienen es el chicharrón. Y eso, eso no se vende, eso se da. Que no conoce el pueblo, los invito a todos para que vengan a disfrutar de los chicharrones, de los bollos que uno hace, las chichas. Y para que vean la belleza de este pueblo. Usted ha venido acá, de día que lo conozca. Bueno, te voy a decir la belleza de este pueblo. Es un pueblo callado, porque para qué le voy a decir que es un pueblo no, pero es bonito. Es bonito, es agradable, la gente se enamora de él y los invito a que el próximo año, ojalá Dios me tenga a mí aquí, vengan. Gracias por tanto. Para seguir conociendo de esta tradición, también nos explica uno de los expertos. Bueno, yo, desde que vine aquí a Maca, pues, siempre me utilizaron para ese tiempo, de ese evento que realizan aquí en Maca, para matar los marranos. Siempre me buscan porque dicen, no, que él es así harto para matar los marranos, que no quedan, el cuerito no queda con pelito, no queda con nada, eso queda desvestido. Para comerlo. Bueno, entonces, a veces alcanzo a matar 10, 15, 20 y algunos de las casas los matan ellos mismos. Y algunos me buscan. Y así que, que esas tradiciones aquí siempre son todos los años. Don Ismael, experto en componer marranos para los chicharrones, también nos cuenta el amor arraillado en esta región. Yo, yo vivo por así cerquita de Cleiton, Nueva Lucía, aquí, aquí, mejor dicho, cerquita. Yo me conseguí la, 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 o sea, vine de la agua, aquí vino como 17 años, que una hermana mía se casó para acá. Entonces, yo me vine persiguiendo a la hija. Entonces, me encontré con una muchacha así, la muchacha tenía 14 años. Y yo me casé con ella y ya, me vine para acá, para marcar, me amañé acá y me vine para acá. Y además da a conocer algunos métodos para la preparación del marrano. Y después ya, entonces, el agua está caliente, se desmonta en una mesa y ya se entra a pelar con el agua caliente. Algunos se pelan con pamo. Claro que el marrano con pamo es mejor, porque sale chicharrones más adorosos. Que con agua caliente, con agua caliente siempre quedan blanquitos. No se ven bonitos, no es blanquitos. Con toda esta explicación, se nos abrió el apetito. Nos llenamos de curiosidad para irnos directo al esperado Alba de Sábado de Gloria en esta hermosa vereda, a orillas de la Ciénaga de Betancí. Por fin, en el Alborada Musical del Sábado de Gloria en Ensenada de Hamaca. El esperado momento, de inmediato, en una de las calles principales de la población, nos pasa por el frente, la primera bandeja con la especialidad de la casa, o mejor, de la región, los crujientes chicharrones. Y vamos entrando en ambiente. Aquí, evidenciando las primeras bandejas, un apreciado alimento. Con toda esa alegría del saber compartir en esta región del departamento de Córdoba, a ritmo de la tradicional banda, recorrimos las principales calles de Ensenada de Hamaca, degustando, por supuesto, los crujientes chicharrones. De esta manera, compartiendo esta experiencia con ustedes, a través de Ventana Caribe Digital. Y aquí, nos encontramos con uno de los organizadores de esta Alborada Musical, quien amablemente extiende la invitación para el próximo año. Y estamos invitándolos, con la Junta de Acción Comunal de la Ensenada de Hamaca, para que se vengan a estas festividades, fiestas del chicharrón. Festividades que están siendo tradicionalmente realizadas en esta población. Siempre hacemos esta Alborada Musical. Fíjense todos, que acá los esperamos. Por supuesto que sí, junto a todos los seguidores. Y aquí también nos enteramos que en esta población, durante todo el día de Sábado de Gloria, hasta el atardecer, continúan preparando cerdos para todos los visitantes que llegan en las horas de la noche. Desde la majestuosa Ciénaga de Betancí, en medio del tradicional alba, con la mejor energía de la bendición de Dios, hasta una nueva oportunidad.